Hi Bibis, como nos encantó la última película de la saga El Crepúsculo, Amanecer Parte 2, en esta ocasión recreamos el look gótico y romántico como el de las vampiras que tienen que tratar de parecer humanas. La clave está en utilizar accesorios y lentes de contacto no tradicionales. Por supuesto, la piel tiene que estar súper pálida, así que utiliza polvos y base un poco más claros que tu tono de piel. Sobre todo el párpado móvil vamos a poner gris. Sí, gris. Con sombra negra vamos a crear la forma de V en la esquina externa del look. Sé sutil, no queremos mucho negro ahí, solo queremos la base. Porque vamos a poner un tono gris azulado encima de ese negro y nos vamos a adentrar un poco hacia el centro del párpado móvil. En las esquinas internas del ojo y debajo del arco de las cejas vamos a iluminar, pero lo vamos a hacer con un tono blanco o plata. Y por supuesto vamos a difuminar, no queremos que los trazos sean muy marcados, queremos que se vea natural, aunque no estemos usando colores naturales. Vamos a delinear con sombra negra y un pincel en ángulo las pestañas superiores. En las inferiores vamos a usar un poco de color, vamos a crear la ilusión de sed de sangre, así que puedes poner un rosado o un color burundi. Y lo vamos a difuminar con un pincel pequeño, si quieres puedes agregarle un poco, pero solo un poco de sombra gris. Solo recuerda no extenderte mucho, no queremos una ojera. Como los labios los tengo muy rojos, les voy a bajar el tono por completo. Así que uso base. Removo el exceso con una esponja limpia. Y ahora voy a poner un poco de sombra oscura, esa sombra puede ser morada, puede ser rojiza, pero lo hago en la parte interna del labio. La idea es que parezcan que los mordí. Y luego solo aplico un poco de labial vino claro o un rosa rústico. Muy sutil. Y ahí lo tienen. Este look es muy similar a un look de la raza Kindred en Forsaken War. Que por cierto, tienen la clase vampiro. Espero que les guste. Beauty Beats.